Por la calle Mayor, de Pleno Barrón, se pasa ahí, y en Citanis, una mujer se acaba de lanzar, ya es vacío, me voy corriendo, a ver qué pasa, le están recogiendo, todos sus pedazos, y además de de ellos caben los zapatos, nadie pide ayuda, que traigan ambulancias, que traen a mi madre, limpio, pobrezana, que se caen con el jugo, con las marianas, ¡Nalvación! 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 Yo tengo una vecina que le gusta hacer el amor Y siempre que me la encuentro lo hacemos en el ascensor Ahora va de modernilla y oye discos de ansiaje Comemos las mezcalinas que le invitan a bailar Al coño de mi vecina le gusta la mezcalina Y para follar con ella compro un tiro uno cada día Al coño de mi vecina le gusta la mezcalina Y para follar con ella compro un tiro uno cada día Me inyecto en la polla para que disfrute un montón Y cuando le he hecho el polvo me va y se corre del copón Y de tanto por mi cariño ella ya no puede más Seré una fuerte sobredosis la ha acabado por calmar Al coño de mi vecina le gusta la mezcalina Y ahora para follar con ella me va y se corre del copón Al coño de mi vecina le gusta la mezcalina Y ahora para follar con ella me va y se corre del copón Y ahora para follar con ella me va y se corre del copón Gracias.